¡Hemos detectado a Gerardo Barberis en el campo! ¡Hemos detectado a Gerardo Barberis en el campo! ¡Demasiado bonito ese rastrojero! ¡Hemos detectado a Gerardo Barberis en el campo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el rastrojero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!